En el video de hoy vais a ver como Abril se reencuentra con todos los miembros de la Máximo Squad Y se ha liado a Parda Sobre todo con Marvy Con el que creo que empieza a tener algo serio Pero también están Unai y Yook que también luchan por ella Marvy contra Yook contra Unai ¿Quién se quedará con Abril? ¿Cuál serán las reacciones de volver a verla y qué pasará? Quedaros hasta el final porque esto va a ser una locura Tengo, 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 me acabo de escapar Tengo mucho miedo que me van a venir a por fin Tengo, corre, corre, corre Tengo un montón de ganas de ganas de ganas de ganas Madre mía, madre mía, madre mía Me acabo de escapar, por favor Voy, 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 voy Tengo un montón de ganas de ver a Marvy Porque hace un montón que no lo veo No sé, no sé Unai, yo y Natalia estábamos tan tranquilos en la gaming Y Abril no sabía que Marvy se había escapado del centro de menores Pero no por mucho tiempo Quiero que venga a abrir ya, tío Es que maldito carro y maldito enano Que la han secuestrado, tío Quiero que esté aquí conmigo ya La cosa está bastante, pero bastante chunga Yo lo veo bastante afectado por Abril Por vuestra culpa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, te lo juro que te lo prometo Que hicimos absolutamente de todo para recuperar a Abril Te lo juro, te lo prometo Te lo prometo, te lo prometo Te lo prometo, te lo prometo Hicimos absolutamente de todo Te lo prometo, te lo prometo Oye, te lo prometo Quiero, tío Lo máximo Qué gana, madre mía Tengo un montón de... Abril Abril, Abril, Abril Cadre aquí, cadre aquí Para, 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 para ¿Cómo has venido Abril? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has venido? Acabo de venir porque me he escapado literalmente Pero, ¿cómo lo has hecho? Pues no, no sé Estaba el calvo durmiendo y el enano Entonces he aprovechado Van a venir a dormir Franela No, 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 no Entra ahí, trapa, 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 trapa Tranquila, que no te va a pasar nada Madre mía, madre mía, madre mía Qué borde está una Madre mía Ya, ya sé que está borde, Natalia Has subido esa fuerza Abracho Pero tú no sé que está borde Me cago en la maldita leche, tío O sea, intento abrazarme, tío, Natalia Y tú Me están poniendo estos caras Y yo, tío, no sé cuánto Natalia, tenemos que hacer súper mega ultra equipo El caso es que un ahí está perdido, ¿vale? Y a mí no me van a hacer ni caso Bueno, da igual que esté con abril Pero si está aquí cerca, mucho mejor Qué, 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 qué Qué, 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 qué Qué, qué, qué Qué, qué Qué acabas de decir ¿Sabés quién hay en casa? Yook y Marvie ¿Y saben de quién están enamorados? Pero, por nada Tú sabes dónde está Marvie ¿Cómo te ha dicho el...? Marvie, mira, yo no tengo ni idea De dónde está ¿Star pero están? O sea, yuk, Marvie Y una ahí peleándose por ti A tope En plan, yo no sé lo que les hace Pero ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Yo sé lo que hubiera Pero que peleándose, pero súper vasto Hombre, pues claro Yo soy la reina y obviamente Si tienen que pelear por mí, los tres Venga, si es que yo ya lo sabía, chaval Si estoy guapísima Bueno, mira, es que yo ya estoy harto de ti No te quiero ver más la cara, pero te necesito Yo también digo lo mismo Y es que tenemos que Yo haría un buen plan Y te voy No, sí, hombre Ya me ha robado la frase, se va a quedar conmigo Porque yo soy el mejor De abril están enamorados los dos Por eso te digo Que tenemos que tener a Unai Controlado Porque así no hay problemas En casa, tú entiendes eso Natalia, no me persigas No te estoy persiguiendo, simplemente estoy andando Casualmente por la misma rota Por lo cual tenemos que hacer Que Unai esté de nuestra parte Y se quede con Valeria Rebollo No sé Yo me estoy volviendo loca Madre mía, cuando ya teníamos una relación perfecta No, 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 ahora viene el futbolista Y el gánster, gánster, ¿eh? Y tiene que venir aquí ¡Aaah! 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 ¡Ay, así que, Madre mía, me voy a volver loca! ¡Me voy a volver loca! Por eso te digo, Natalia Que lo que tenemos que hacer Es alejar a Unai de Abril No, yo creo que me molaría más acercarlo Porque así vemos cómo te quieren juntitos Natalia, que no Que lo que... ¡Voy a la guitarra y cógeme! ¡Aaah! ¡Pero me tenías que coger! ¡Ay, yo qué sé, tío! ¡Es que no me quieren! ¡Aaah! Lo que tenemos que hacer Es separarlos, Natalia Porque lo que va a pasar Es que si Unai está detrás de Abril Yuk, Marvy y Unai Se van a pegar ¡Mira, un pájaro, Arta! ¡Aaah! 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 Bueno, Abril, vete para arriba Que están por ahí todos Así que venga, venga, corre, corre Madre mía, madre mía ¡Madre mía! ¿En qué momento Abril ha venido Y se ha presentado aquí en la puerta de casa? De verdad, no sé lo que ha tenido que hacer Supongo que habrá tenido que mover cielo y tierra Para poder salir de ahí Pero bueno, lo importante es que está en casa Y bueno, eso sí Ahora se va a liar bastante parda, ¿eh, chavales? Yo me fui a tranquilizar Ya que confiaba en el poder de Natalia Pero vino Franera por mí Que hace Arta en el campo de fútbol Si lo necesitamos en casa Está liando un montón con Yuki y Marvy Voy a avisarle ¡Bro, bro! ¿Qué hace la que juega en el móvil? ¡Bro, parte! ¡Vamos a casa! ¡Cállate, pranera! Que estoy jugando al mejor juego de App Store y Google Play de 2023 ¿Y qué juego es ese? ¡Honka Star Rail! ¿Y cuál es ese juego? Es un juego de fantasía galáctica multiplataforma Se puede jugar en móvil en PlayStation 5 También en PC en todas las plataformas Es un juego que lleva más de 100 millones de descargas en un año ¡Wow! Pues tiene que ser súper épico Pero ¿y eso de que estás jugando ahora y antes, no? Pues porque se hace el esperadismo de personajes de Yaukyou ¡Vale! Hace debut en esta nueva versión empuñando espadas Está ansiosa de participar en una competición de espadas mundiales Y es una pro ¿Pero qué hay que hacer? Pues te embarcas en una aventura espacial Exploras diferentes mundos en el universo Y disfrutas de una aventura épica El juego se juega por turnos Por eso, crea la mejor táctica y estrategia con tu equipo Utilizando los más de 40 personajes que hay ¿Y a ti qué personaje te gusta? A mí me encanta un personaje llamado Yunli Es una cazadora de espadas de Yandou Doming Estudiante de Esgrima desde pequeña, directa y sencilla Además trata sus espadas como si tuvieran sentimientos Como si fueran mascotas para ella Lo que más me gusta es que es un estratega calmado, astuto y con mucho ingenio Y además le gusta la comida picante Picante, picante A mí también Cocina en una olla caliente utilizando Kung Fu Antes era un médico militar Pero ahora es médico personal de Fei Chao Y lo mejor de todo es que no es un villano Es un tipo sorriente Un hombre zorro, tranquilo y listo Y maniobra siempre detrás de escena Eh, pues pinta muy, muy bien Efectivamente, así que descargan en la primera línea de la descripción Para obtener 50 Yao Q estelares Nos vemos por la galaxia Y ahora para casa Vale, 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 vale Buenas, buenas, aquí ha llegado tu salvadora, tu madrina La reina del chisme Bueno, chicas, como ya podéis ver Hemos cambiado de look Hemos pasado a un look más así Ofi, pero más investigación Pero bueno, ese no es el caso Bueno, aquí tu madrina ha venido a ayudarte con tu mal de amor Yo ya sé que te gusta abrir Y que te preocupas por abrir Pero no puede ser porque tienes que seguir con Valeria Rebollo No ¿Cómo que no? Sí, 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 sí Tú tienes que seguir con Valeria De hecho, tienes aquí el cuadro de Valeria Rebollo Para que la adores y la mires Y miau, gatita, eh Pero bueno, mira Yo te voy a dejar aquí el cuadro Tú míralo y adórala Venga, vamos a rezarle un Gracias al señor por ponerme alguien tan guapo en mi camino Gracias a... ¡Ay! Pero no le pegues Venga ¡Levanta! ¡Levanta! Venga, vamos, levanta Bueno, vamos al plan B Si no te levantas, intentas animarte, te voy a romper la moto No... De mal de amores de la reina del chisme Y mi título en doctorado en chismorreo Me dice que esto es mucho más grave de lo normal Hay que jodir al prance Bueno, pues ya que estás un poquito mal Pues he pensado en que podemos mirar los cumpleaños de la máxima ¿Tú te acuerdas de cuando es mi cumpleaños? ¡Claro! Y el cumpleaños de Valeria Rebollo Lo podríamos apuntar aquí, ¿verdad? Mira, vamos a apuntarlo aquí En la máxima agenda Porque como ya sabéis En la máxima agenda están todos los cumpleaños De los chicos y de las chicas de la máxima Mirad qué chula diseño es en color azul ¿Por qué? Porque estamos a conjunto con el océano Pero bueno, eso que no importa Lo importante es que tú estés con Valeria Rebollo Es que hay un problema A ver, ¿qué problema? Es que no sé cómo hablarle por Instagram a Valeria ¿Me estás diciendo que el rey del ligoteo no sabe hablarle a una chica? Es que no me hace mucho caso ¡Me encanta! Eso es porque estás nervioso y te gusta Además, es que soy Valeria hecho de menos a Abril Vamos a ver Me estás diciendo que ahora echas de menos a Abril ¡Cuando la odiabas! Ay, por favor Pero es que cuando estábamos acuerdos Le preocupaba mucho por mí Pues yo creo que tendrías que sentarte un poquito Y mirar quién te gusta más Que está claro que te gusta Valeria No No, Abril Así que bueno Yo me voy a ir al baño Porque me llama el deber Así que... Chavito ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale, me voy a quedar aquí Y cuando baje le voy a pegar la sorpresa de su vida Hola Hola ¿Hay un paquete ahí? Paquete me ha llevado un paquete Paquete me ha llevado un paquete ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Abril! ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate ¿Qué haces tú aquí? Pues que he vuelto No, no, no ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Esto es mentira, esto es mentira ¡Me estoy mediscando! ¡Tú no existes! ¡Esto es un maldito sueño! ¡Esto es un maldito sueño! ¡A ver! ¿Pero qué haces aquí, Abril? ¿Cómo que te has escapado? Que sí, que sí Que el calvo y el enano estaban durmiendo Y aprovechaba y me he escapado ¡Nadie ha podido escaparse, niños! ¡Y me estás diciendo que tú sí! ¡Sí! ¡Arta, que estoy aquí! No entiendo absolutamente nada Nada de nada de nada Tú sabes que son muy peligrosos, ¿no? Sí Vale, Marvy, vamos a unir fuerzas Porque vamos a echar a Unai A ver... ¿Cómo que vamos a echar? Tú lo que quieres es echarme a mí No, es echar a Unai Y luego, si sale bien Podemos saber si Abril te quiere a ti O me quiere a mí Bueno, pero a ver ¿Es que sabes qué es lo que pasa? Para empezar, no sabemos dónde está Porque yo hoy no lo he visto por la casa Y encima, es que Como es el hermano de Arta Podemos salir perdiendo, la verdad No, pero si Arta no hace mucho Si te da miedo Sí, pero imagínate que se entere Que se entere Tampoco nos va a meter un... Bueno, es que Arta a lo mejor no Pero sus amiguitos sí Bueno, da igual No hablemos de este tema Abril Estás aquí de vuelta No me lo puedo llegar a creer Vale, pero ahora tenemos otra maldita liada Lo sabes, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pasa que seguro que ya te habrán dicho que bueno Marvy, Unai y Yuki no paran de pelearse por ti Ya lo sé, pero ¿qué quieres que haga, tío? Es que... ¡Tú no te preocupes! Yo sé que tú lo has pasado fatal Igual que a nosotros lo hemos pasado fatal Por lo cual ahora mismo te voy a montar El mejor reencuentro con todos Llegaros hasta el final del vídeo Maximum Squad Porque ahora se vienen los buenos, chavales Vente, 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 vente Abril Porque la primera persona conmigo que vas a retirar Es una persona que está justamente aquí en el lavabo ¿Qué? ¿En el lavabo? Pues sí, estamos al lado de la habitación de Guillem ¿Quién crees que es? ¿Quién es? Puede ser que sí, puede ser que no Vale, pues yo creo que voy a picar Ya, que tengo que saber qué Tú simplemente... Tú simplemente... Vente, vente, vente Vale, pues tú, métete aquí un segundo Y en aquí... No, 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 no Detrás de la puerta de Abril Y en cuanto esa persona salga ¡Pum! Te da más la sorpresa La cosa es que lo que no sabe Abril Es que la que está en el baño es Natalia Bueno, ya, Maximum Squad La que se está liando Por favor, yo solamente quiero que Unai Se centre en Valeria y Rebollo Porque entre que está Yuc y Marvin Ahora lo que me faltaba es que también estuviera Unai ¿Pero esto qué es? ¿La isla de las tentaciones? Estoy súper nerviosa de sorprender a que lleve Pero en verdad, aparte de Quiero sorprender a Guille, a Unai A Yuc, a Marvin, a todos los dos También quiero mucho a Natalia Porque sé que me estaba pasando mal Porque Natalia es una persona que se pone triste con todo Y pues, obviamente, pues seguramente que estaba súper triste Porque yo no estaba Así que tengo un montón de ganas de dar un abrazo gigante a Natalia Pero bueno, ahora primero, abríme ¿Qué quieres? ¿Eso qué? ¿Te haces así vestida? ¿Qué es esto? ¿Pero qué eres una flor? Eh, pero... no... ¿Cómo que no? ¿Qué es esto, Natalia? Luego, uniforme de investigación de chisme ¿Pero qué no? ¿Qué investigación y qué investigación? Cuando se supone que estás investigando algo más de negro para que la gente no te vea Con esto, cantas hasta en Japón Vale, pero es que me gusta llamar la atención Bueno, ya sabemos que te gusta llamar la atención, Natalia Pero nada más de que tienes unas capas extravagantes Todo me quedan Todo me quedan ¡Olé! ¡Olé! ¿Me cambian? Pues la verdad es que no me quedan... Mucho mejor a mí Tengo una visión súper importante para ti, Natalia Y está en el cuarto de Guilherme Alguien le ha robado los zapatos Ajá, los zapatos son mi especialidad Sí, 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 los zapatos Por la huella ¿Sabes? Y... 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 Sí Y eso... Y... y como que huele un poco raro aquí O sea, huele, huele, huele ¿A quién puedo oler? Ah, zapato número 42 ¿Cuál, zapato número 42? ¿Quién puede tener una talla en 42? Lampa deportiva Sí, eso, eso, eso Y me viene a un calcetín que no se ha lavado en una semana Ehm, ya, es que... Bueno, tengo dos tipos de calcetines diferentes porque... Bueno, Natalia, es que no me ayudas a lavarlos Qué decepción Bueno, Natalia, no te hagas más la dura y vas a investigar Vale, yo vas a investigar las palmas de mi... ¡Ah, no, no, no! ¡SORPRESA! ¡NOTALIA! ¡Ay, qué bien! ¿Ves que nosotros no necesitamos a nadie? ¡Ay! Pero Natalia, ¿no se supone que Guilla estaba la maldita cocina? Vale, sí, pero... ¡Está ahí, está ahí! ¡Escóteros, escóteros, escóteros! ¡Ay, qué sombrillo! Vale, ¿qué está haciendo con mi maldita chancladio? Pues, no sé, creo que Guilla se está volviendo un poco rasguno, ¿no? ¡Que no se enciende, tío! ¡Pero aquí se lo vamos a hacer diferente ya que he traído esta súper caja! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Venga, venga, me iré ahí dentro, es una caja de enano! ¡Es verdad! ¡Cuando viene el enano a secuestrar a Abril, te metió en esta caja! ¡Imagínate que hay un túnel al dentro! ¡No, hombre, que no hay absolutamente nada, que es una caja totalmente normal y corriente! ¡No, imagínate que me meto y aparezco el enano de repente, eso está en un túnel! ¡Que no hay ningún túnel, no hay ningún enano! Entonces, lo que vamos a hacer es meter a Abril en la caja, la llevaremos por allí y si Guillaume no la quiero abrir, pues... ¡SORPRESA! ¡Abril, métete, métete y vamos, 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 rápido, 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 rápido! Wee, Natalia, lo cogemos, ¿vale? ¿Tienes puerta? ¡Más que tú! ¡Más, cállate, cállate, Abril, cállate! ¡Regule, siguen! ¡Espérate, brule! Vale, vale, lo tengo, lo tengo, es abajo, es abajo, es abajo Vale, 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 perfecto, perfecto ¿Qué ha comido esa niña hoy? ¡No lo sé! Se habrá comido un montón de ratas Oye, Guille, ve, ¿qué estás haciendo? Ey, pues estoy haciendo asado argentino, guacho Ah, sí, pues te venimos a traer ¡Asado! ¡Ole! ¡Para, para, 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 para Te hemos traído un super mega regalo, ¿vale? Una silla para cocinar No, 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 no hay ningún tipo de silla, Guille, ¿vale? ¿Ves nada? No, ¿qué de ahí? ¿Qué? ¿Estás con la pista? ¡No, no, no, no! ¡No pegues a la caja! Oye, ¿por qué no puedo pegarle a la caja? ¿Por qué no? Porque hay una caja super grande que te va a comer Y hay una cosita que te hemos traído muy especial, Guille, ve ¡Un perrito! No, es un perrito, es que como tú ya muchas veces nos has intentado robar dinero para un mono ¡No! ¡Sí! ¡Un mono! A ver, Guille, ve, ¿cómo va a ser un mono? Si los monos están prohibidos... Ah, no, no están prohibidos en España porque tú eres uno de ellos ¡Ah, qué haces! Yo soy un gorila No es ningún mono, no es ningún gorila No es absolutamente nada de lo que piensas Porque es una persona muy especial ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Mira quién es! ¡Aven! ¡Sí! ¡Me quedaron la leche! ¡Me quedaron la leche! ¡Soy de aquí! Vamos a ir a sorprender a una personita No, 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 no No, no, ya me quedo con ella No hay caso que necesitamos una cosa muy, muy, muy Suena a hierro ¡Un segundo, eh! Abril un segundito, eh ¡Vamos, vamos! ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, venga y jugamos! ¡Che, che, che! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Tama, tío, para allá! Tú, te vas a venir conmigo y tú también Ven aquí, Marvin, ven aquí Estamos hablando tranquilos Ven aquí, que vengas aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Que vengas aquí, vamos al macho Tira, tira, hombre, tira Tira, hombre, tira Venga, chicos, venga, es para mirar Es para mirar, iros para afuera A ver, ¿qué está pasando aquí? No lo entiendo No, es que, mira, vengo yo Siempre, sin molestar y nadie Me venís, me echáis Sin molestar, Marvin, ¿en serio? ¿Qué te he hecho? Estaba allí tranquilo Me venís a molestar, es que todo el día igual Para armar bien, una cosita, tío Es que siempre estás ahí dando por saco, ¿sabes? No, 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 has venido tú Estaba yo tranquilo en la habitación y viene esto Y me echas, ¿y tú también? ¿Estabais tranquilos? A ver, cállate, no, no, porque nos estábamos Peleando porque abril es mía O sea, y él no lo entiendo A ver, vamos a ver, vamos a ver, cómo va a ser tuya, tío ¿Cómo va a ser tuya, si nadie te quiere? Bro, cállate, que lo único que haces en la Máximo House Es solamente enfadar a la peña Y pues como dices que es tuya el abril Luego ya lo veremos A ver, a ver, chicos La primera cosa es Sabéis todo lo que ha pasado con abril, ¿no? Sí Ni siquiera sabíamos dónde está Por lo cual, por favor, dejaros de pelear Ni por ella, ni por lo otro, ni por lo tercero, tío Ser dos personas responsables y ya está Así que Marvin Tira para allá Tira allá Tira para casa y ya está Venga, Camila, vamos Fuera Calma, tío Vamos, tío Entonces dice, no, yo vengo tranquilo, tranquilo No, no viene tranquilo él Ahora era turno de que abril se reencontrase con Yuk A ver qué pasa Yuk, después de mucho, pero que mucho tiempo Este es tu reencuentro con abril ¿Qué dices? Hola, he vuelto Abril Hola Yo no digo nada Yo simplemente estoy aquí Bueno, hablar vosotros No sé lo que queráis Estaba muy preocupado Porque a saber lo que te hacía Bueno, pues lo he pasado bastante mal Porque estaba en un sótano Literalmente ahí Secuestrada Y bueno, ahora que estoy aquí Pues quería sorprenderos a todos Bueno, y ya que has venido Y bueno Ya, como nos hemos reencontrado Pues he pensado A invitarte a una cena Súper lojosa Y podríamos estar Todo el día juntos Ahí, vale Sí, estaría bien Bueno, bueno, bueno Pues tú quédate aquí ¿Vale? Después En un par de horas Yo te traigo a abril ¿Vale? Venga, chaval Ahora era turno de Unai Aquí va a haber mucho salseo Justamente en la terraza Está Unai Muchísimas gracias Uy, a ver qué tal reacciona Unai sin Ahora mismo está de espaldas Así que Abril Eres totalmente libre De hacer lo que quieras Como si me quieres abrazar Lo quieres tirar Por todo lo de Valeria Arrobollo Que por cierto El cuadro de Valeria Arrobollo Sigue estando justamente ahí Y yo no te digo absolutamente nada Bueno, pues tú Haz lo que tú quieras Y ya está Venga, corre, corre, corre Vale ¿Crees que lo va a tirar Por la terraza O al revés Lo va a abrazar Yo creo que lo va a abrazar ¿Tú crees que lo va a abrazar? Pues yo personalmente Creo que Abril Con toda la rabia Va a coger Y lo va a tirar ¿Sabes? Se va a abrazar Shhh Mira, mira Esa me da cosa Tocada Ojo, dale, ojo, dale 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 ¿Cómo? Hola, papi Hola, papi ¿Tú papi moñeño? 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 no como te ha salido de allí como salió bueno pues que me he escapado porque bueno una historia muy larga como yo ya no me escapé pues nada que ellos estaban ahí y se han ido a dormir y gracias una y que abrir literalmente no te ha matado porque sigues teniendo el cuadro de valería rebollo esto es una ilusión óptica en verdad esto no está vale sí es una ilusión óptica a ver nada tampoco hace tanta iguales oye han visto estoy cuadrado si quita el cuadro venga quita el cuadro pero caí está en mi barriga estoy cuadrado me vuelvo ahí juego y pongo que me vaya otra vez no pero por qué te vas a ir o sea que no hay nada de valería rebollo no hay que ver quítetelo venga no no hay nada no hay nada venga quita esto no hay nada eh una y va tío bueno que hay que estar bien que ha puesto que es guay bueno yo ya sorprendido a yo que he sorprendido a ti y ahora voy a por marvil o sea por marvil sí que por qué pues por dios mi amigo y amor yo también ya has ido eh sí ya he ido antes eh por qué vas porque a mí me cae muy bien yo que por ti no pues da igual por qué vas y por qué a por marvil también y por último y el más esperado el abusón de la tristeza se iba a reencontrar con su princesa la última persona abril es marvi y que es la primera vez que vea marvi triste y está como llorando en el cinco de los tres está súper rayado eh ahora cuando vea que estoy yo se va a ocupar bueno esto de decisión yo ya sabes que yo no te voy a poner ningún tipo de límites sabes hombre chaval que te pasa tío nada estoy rayado porque está rayado no pues porque abril está secuestrada siempre me estoy peleando con los de la casa nadie me quiere a ver es normal que nadie te quiere eres una buzón no ya no soy una buzón pero no da igual o sea que está rayado por abril no sé porque abril no está ni nada no no escucha no te preocupes vale porque aquí está abril qué bonito qué bonito hola chaval no me lo creo estoy muy feliz de que haya vuelto vamos a terminar el vídeo espero que os haya encantado y hoy estoy harta de darle un pedazo de like suscribiros al canal y como siempre digo vive al máximo vive al máximo somos lo más vive al máximo suscríbete al canal